Te vi caer y levantarte un millón de veces. Entrenar más que nadie. Después de todo el esfuerzo que hiciste, vale la pena renunciar porque hay un obstáculo. Ahora no pienses en nada más. Estamos solo nosotros y la música. No, podría sudarte, pero tranquila, no te voy a pedir el helado a cambio. Guau, guau, de verdad, el chico Fresa me va a ayudar, pero sin pedirme nada a cambio. Oye, ¿te sientes bien? A ver, tú tienes fiebre, ¿no? No, 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 no tengo fiebre, de verdad, me siento bien. ¿Qué es lo que tú te has visto? Hay que seguir. Que tus ojos son azules como el cielo. Mateo, son verdes. Es una metáfora. ¿Te gusta Mateo o no? Luna, si veas tu cara cuando aparece De verdad eres otra Luna Dime la verdad ¿Te gusta o no? Hay miradas entre ustedes que yo puedo ver ¿Estás bien? Sí ¿Seguro que estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Soy Luna O sea, vas a seguir patinando conmigo Hoy es tu día de suerte, chica delivery ¿En serio? Sí, en serio Guau, estoy súper emocionada porque voy a patinar con el chico fresa Nunca vi a alguien que ponga tanta energía Para conseguir lo que se propone Ah, y tampoco nunca vi a alguien hacer aterrizajes tan espectaculares como los tuyos ¿De qué te ríes? Pues Mateo eres insoportable, no te tomas nada en serio A ver Estoy hablando en serio ¿Así está mejor? ¿Un poco más serio? Mejor Igual está todo aclarado, chica delivery Igual te hubiese gustado si te iba a ver o me equivoco ¿Te equivocas? Pensé que ya la había pedido para siempre No No, gracias Ahora ya son dos ¿Dos qué? Los favores que me debes, chica delivery Ah, por cierto Soy Mateo Fresa Balsano Bueno, bueno Bueno Lo bueno Ár cosa todos A A A A Gracias por ver el video.